En esta ecuación tengo tres términos, la suma de tres términos, y me dice que esa suma es constante. Lo que yo les digo es que esta ecuación es la ecuación de conservación de energía aplicada a un fluido. ¿Cómo podemos ver eso? Por empezar, olvídense por un segundo de este primer término que aparece acá. Miremos nada más que los otros. Este término que tengo acá, este primero, ¿a qué se parece de lo que nosotros vimos en energía hasta ahora? ¿A qué término es parecido? A energía cinética, ¿no? Es prácticamente lo mismo que energía cinética. En vez de tener la masa acá, tengo la densidad. Es decir, que esto que tengo es una energía cinética por unidad de volumen. ¿Y por qué se trabaja con la densidad en vez de con la masa? Porque el concepto de densidad es mucho más útil cuando trabajamos con fluidos de movimiento que el de masa, porque no tenemos una masa definida cuando estamos caracterizando el movimiento de un fluido. Es decir, no hay una masa que nosotros estemos siguiendo. Porque imagínense agua circulando por una manguera. No es que agarramos una masa de agua y seguimos su movimiento, porque se nos va. Ahora, estamos mirando, en realidad en mirar una masa miramos lo que pasa dentro de la manguera. Y hay masas que pasan, entran, siguen y se van. Entonces, no nos sirve caracterizar a la masa porque no es algo constante. Si puede llegar a ser constante, y nosotros lo estamos considerando así, porque estamos trabajando con un fluido ideal, la densidad. Entonces es más útil el concepto de densidad. Pero esto básicamente es energía cinética. En algunos libros lo van a ver escrito con minúscula, porque cuando lo escriben por unidad de volumen lo escriben con minúscula, y cuando lo escriben energía cinética lo ponen con mayúscula. Bueno, y este que está acá, por supuesto, es la energía potencial gravitatoria, ¿no? Es, en vez de ser masa por gravedad por altura, es densidad por gravedad por altura. Entonces, por ahí, olvidándonos del primer término, tengo energía cinética, energía potencial gravitatoria, eso es igual a constante. Entonces eso me está hablando de una conservación de la energía. Y aparece un término adicional, este que está acá, que es la presión, eso es la presión. Pero también se lo conoce, además de la presión, como energía de flujo. ¿Qué representa esa energía? Yo tengo un fluido que está circulando, ¿no? Entonces, ¿por qué circula este fluido? ¿Qué es lo que provoca que este fluido circule? El fluido, este que está acá, imagínense que tengo la tubería así, y yo miro un pedacito de fluido, como si pudiera aislarlo, aunque sea imaginariamente. Este pedacito de fluido está empujando al pedacito de fluido que tiene contiguo a él, ¿sí? Supóganse que esto se mueve para allá, entonces este lo está empujando a este, y este lo está empujando al otro, y así sucesivamente. Entonces, hay una fuerza que el fluido se está haciendo a sí mismo. Este pedacito de fluido le hace fuerza al otro, al otro al otro, ¿sí? Entonces hay una fuerza que el fluido se ejerce a sí mismo. Y esa fuerza que el fluido se ejerce a sí mismo es la que provoca este flujo que se establece. ¿Sí? Ahí, entonces es una fuerza que establece el flujo. Esa fuerza tiene asociada una energía, como toda fuerza, como toda fuerza conservativa, y esa energía se llama energía de flujo. Es, entonces, la energía asociada a la fuerza que el fluido se ejerce a sí mismo de tal manera de que pueda establecerse ese flujo. Entonces, esta es la energía justamente del flujo, la energía que hace que esto esté fluyendo. Coincide con la presión de ver que esta energía de flujo es igual a la presión, involucra unas cuentas que no podemos hacer. Pero bueno, toda esta, entonces, que escribí acá es la energía de mi fluido por unidad de volumen. Las unidades de cada uno de estos términos son Joules por metro cúbico en el sistema internacional, o sea que es energía por unidad de volumen. Y lo que me dice la ecuación de Bernoulli, bueno, la suma de todas estas energías es constante. Y si eso es constante, una cosa que yo puedo hacer, tengan la presencia de SANS porque la vamos a usar, una cosa que yo puedo hacer es relacionar esos términos en dos puntos distintos del fluido. Entonces, imagínense esta cañería, por ejemplo. Tengo una cañería horizontal que se angosta, ¿no? Y tengo un fluido que está circulando en esta dirección. Yo puedo elegirme dos puntos en esta cañería, el punto al que le llamo 1 y un punto al que le llamo 2. Y entre esos dos puntos puedo aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, como la suma de todos esos términos tiene que ser constante, yo puedo sumarlos acá en el punto 1, y me tiene que dar lo mismo si lo sumo en el punto 2. Entonces, puedo escribir lo siguiente. Esos son todos los términos escritos en el punto 1 y tienen que ser iguales, esto tiene que ser igual a los mismos términos escritos en el punto 2. Y así voy a aplicar yo la ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Ahora vamos a hacerlo para este caso particular que tengo a la cañería horizontal. Entonces, en realidad, esta suma yo la voy a poder hacer aunque la cañería no esté horizontal, ¿no? Justamente por eso aparece acá un término que me habla de la altura en la que yo tengo el punto, ¿no? Entonces, esto puedo hacerlo entre cañerías. ¿Qué pasa en este caso particular en el que yo puse a la cañería horizontal? Imagínense que estos dos puntos, el 1 y el 2, están ambos a la misma altura, es decir, están en una misma posición vertical. Si estos dos puntos están a la misma altura, cuando yo establezco esta igualdad, la altura de este punto es igual a la altura de este, es decir, el h1 es igual a el h2, y estos dos términos puedo anularlos entre sí. Entonces, esta igualdad me queda simplificada de la siguiente manera. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué puedo decir de la presión en el punto 2 respecto a la presión en el punto 1? ¿Cuál va a ser más grande? ¿Cuál va a ser más chica? Si miro esta igualdad que tengo acá. Si miro esta igualdad y si me acuerdo de la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Qué pasaba con las velocidades? ¿En cuál tengo una velocidad más grande? En el punto 2. En la 2, ¿no? Bien. Y si en 2 tengo una velocidad grande, este término es grande, más grande que este, ¿para qué esta igualdad se sostenga? ¿Qué tiene que pasar con las presiones? ¿Tiene que haber más presión en el punto 1? Exactamente. En el punto 1 tengo que tener una presión más grande, ¿no? Para que este igualdad se sostenga, la presión en 1 es mayor a la presión en 2, ¿no? Entonces escribamos eso así. La velocidad en 1 es más chica que la velocidad en 2, entonces la presión en 1 es más grande que la presión en 2. Entonces la conclusión a la que llegamos es... Dos conclusiones me parece que podemos sacar rápidamente. Si estoy en una tubería horizontal, ¿eh? Porque acá tengo que tener presente que estoy en una tubería horizontal. A mayor velocidad, menor presión. ¿Ok? Acá la velocidad más grande la tenía en 2, en 2 tengo menor presión. Entonces a mayor velocidad, menor presión. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que debería resultarles entonces obvia es que ya no corre eso que teníamos en hidrostática de que a igual altura, si teníamos dos puntos que estaban a igual altura, estaban a la misma presión. ¿Ok? Tienen que estar a la misma presión. Eso vale si el fluido está quieto. Ahora vemos una situación con el fluido en movimiento. Tengo dos puntos que están a la misma altura, pero no tengo la misma presión en esos puntos, ¿sí? Porque la velocidad del fluido también afecta a las medidas de la presión. Entonces lo que vale en general es esto para una altura constante. A menor velocidad, mayor presión. Eso tiene infinidad de consecuencias en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver algunos ejemplitos como para que vean en qué cosas lo pueden observar. Por empezar, a ver, algunos ejemplos clásicos. Es el principio de funcionamiento de un avión. ¿Sí? La idea en el ala, imagínense que este es el perfil del ala de un avión, muy mal dibujado, pero bueno, este es un cóctel del ala del avión. Lo que se busca es que la velocidad del fluido, yo tengo un fluido, vamos a poner un punto acá, uno, y un punto dos, ¿no? Y tengo el aire, que viene así, ¿no? El avión, supóngase que viene avanzando en este sentido, entonces el aire impacta contra el ala así. Lo que se busca, y esto se logra con el perfil, con la forma del perfil este del ala, es que la velocidad en uno sea mayor a la velocidad en dos. es decir, que el aire pase más rápido por acá arriba, de lo que lo hace por acá abajo. Exacto. Entonces, como dice Kevin ahí, hay mayor presión en la parte de abajo del ala. ¿Sí? Y eso se logra con la velocidad. Porque la velocidad en dos es más chica. Entonces, eso hace que la presión en dos es más grande que la presión en uno. Y si yo tengo acá abajo una presión mayor que la que tengo acá arriba, aparece una fuerza neta hacia arriba sobre el ala. Como la presión abajo es más grande que la presión en la prima. Entonces, eso, esa idea simple a mí me permite explicar, por ejemplo, por qué un avión necesita carretear para poder volar. ¿Sí? ¿Por qué necesita carretear? Porque para que esta diferencia de presión sea considerable, sea apreciable, la velocidad a la que viene el viento tiene que ser grande. Porque cuanto mayor sea la velocidad a la que le viene el viento sobre el ala, mayor puede ser esta diferencia de presión que yo logro. Entonces, ahí podemos tener la sustentación. Eso por un lado. Y por otro lado, también explica por qué los aviones tienen que tener alas relativamente largas. ¿No? Porque la sustentación se logra gracias a una diferencia de presión. Y la fuerza de sustentación va a estar dada por la diferencia de presión multiplicada por el área del ala. Entonces, a mayor área en principio, a mayor área, mayor fuerza de sustentación está siendo. Por supuesto que siempre hay un compromiso. Uno no puede usar áreas muy grandes porque en realidad empieza a tener otros problemas. ¿Sí? O más peso o fragilidad de los materiales o mayor rozamiento con el aire mientras uno está en vuelo. Bueno, ahí. Bueno, los principios básicos son estos. La idea entonces del ala de un avión es establecer una diferencia en las velocidades de lo que pasa en la parte superior y en la parte inferior. Eso genera una diferencia de presiones y eso genera la fuerza de sustentación. bien. Segunda cuestión que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Esta a mí me sorprendió cuando me la explicaron por primera vez así que me quedo grabada. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos imagínense que tenemos la siguiente situación un galpón que tiene un techo de chapa este techo de un techo de chapa relativamente mal clavado y imagínense que un día de viento de mucho viento tengo el viento así en esta dirección el viento en la superficie de la tierra cerca de la superficie de la tierra es básicamente horizontal ¿sí? Hay muy poca componente de viento en otras direcciones porque obviamente para poder ir para arriba tiene que estar viniendo desde abajo y eso se origina únicamente por diferencias muy grandes de temperatura no es fuerte el viento que hay hacia arriba y lo mismo para abajo no puede haber un viento fuerte para abajo porque como acá tiene el piso no tiene para dónde ir entonces mayormente la componente del viento es horizontal cerca de la superficie de la tierra tengo viento así ¿no? si tengo un viento muy fuerte lo que puede llegar a pasar es que las chapas de este techo que están mal clavadas se me huelen ahora la pregunta es ¿por qué se huela la chapa? si en realidad si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta chapa imagínense que esta es la chapa tiene su propio peso además tiene acá la fuerza con la que está clavada que por más que sea que esté mal clavada algo le está haciendo también la tira para abajo bueno y si esto está apoyado por supuesto aparece una normal ¿no? por estar apoyado para arriba pero si esto ya se me va a volar bien empieza a levantarse un poquitito esta normal desaparece y todas estas fuerzas tenderían a tirármela para abajo sí en realidad tiene vamos a ver qué diferencia hay con lo que pasa en general con la vela de un barco ¿por qué? la pregunta la pregunta es ¿por qué esto se arranca para arriba si el viento que yo tengo en realidad es horizontal? ¿sí? que un viento así horizontal ¿qué es lo que hace que esto vaya para arriba? no es que el viento me la está embolsando porque el viento no es para arriba no puede arrancar por embolsármela por empujármela ¿sí? a la chapa para arriba eso podría pasar con una sombrilla a la plaza por ejemplo ¿sí? que embolsa el viento a la sombrilla y me la empuja pero acá el viento es horizontal y la chapa se arranca para arriba lo que está pasando en realidad es diferencia de presión es diferencia de presión ¿qué pasa? como yo tengo este alcohol relativamente cerrado por más que no esté herméticamente cerrado no hace falta la velocidad acá adentro vamos a poner la velocidad es aproximadamente cero el viento ahí adentro del calpón casi no tiene velocidad tiene una velocidad muy bajita exacto hay que abrir la ventana en caso de un infuerto acá afuera yo tengo una velocidad grande como así mucho más grande que cero como afuera tengo una velocidad grande y adentro tengo una velocidad chica afuera tengo menor presión de la que tengo adentro entonces esta diferencia de presión entre el exterior y el interior es lo que arranca la chapa para arriba entonces como bien dice Diego ¿cuál sería la solución? abrir las ventanas si yo abro acá todas las ventanas a lo mejor tengo consecuencias peores me destruye todo lo que tengo adentro no sé pero si yo abriera ventanas lo que hago es que haya una velocidad grande también adentro entonces la diferencia de presión entre el interior y el exterior va a ser más chica en el caso de un galpón por ahí es difícil hacer esto pero donde se hace siempre es no sé si han visto en la playa los balnearios que ponen esas carpas que son cuatro postes así y esas carpitas las tienen vistas las que ponen en los balnearios y estas en general acá tienen un lateral justamente el lateral lo ponen en una lona así y un fondo también lo ponen porque para estar más confortable en la plaza suele haber viento y ahí está frenado el viento pero ¿qué pasa cuando viene una tormenta? un viento muy fuerte si ellos dejan estos laterales bajos por más que el viento no esté entrando así para expulsar a la carpa pónganse que el viento venga de costado que no pueda entrar la carpa no importa la arranca igual por una diferencia de presión entonces lo que hacen en los balnearios es en caso de tormenta le levantan los laterales las lonas laterales y las traseras en general también pero entonces dejan solo el techo solo la parte de arriba y con eso ya evita que les arranque las carpas estas porque no se establece esta diferencia de presión porque ahora puede circular con libertad el aire por abajo de la carpa también bueno ¿cómo es que pueden pensar en un montón de situaciones en las que esto se observa cuando van en el auto por la ruta y abren una ventana no sé si lo han notado pero muchas situaciones tienen papeles o cosas livianitas se les van por las ventanas así ¿no? bueno porque tienen una presión levemente mayor en el interior de lo que tienen en el exterior sí lo que pasa es que hay la diferencia de presión en realidad no se da si bien hay una diferencia de presión no se da por una diferencia de velocidad la diferencia de presión se genera artificialmente en la cabina del avión se comprime aire se comprime aire para que nosotros estemos confortables porque afuera del avión hay una presión muy baja ¿sí? pero esa diferencia de presión se da por una cuestión de la densidad del aire en la atmósfera en la altitud no por una diferencia de velocidad si no estaba en una altitud muy grande y no estuvo mucho tiempo colgado y claro porque en la altitud te pasan dos cosas una es que hay poco oxígeno entonces no tenés mucho para respirar la otra que te morís de frío ¿no? bueno como estas pueden seguir imaginando aplicaciones hay muchísimas lo que les quería mostrar es que entonces la presión además de depender de la altura como vimos en la clase pasada depende de la velocidad del fluido ¿sí? esta ecuación de Bernoulli yo les comentaba que vale para para fluidos ideales es decir no viscosos y incompresibles pero además para que valga también hay que pedirle dos condiciones al flujo el flujo tiene que cumplir dos condiciones entonces anotemos anotemos todas esas condiciones para que se cumpla Bernoulli no siempre vale tiene que cumplirse fluido ideal y eso es incompresible y no viscoso no viscoso y hay dos condiciones sobre el flujo es decir sobre la forma en la que el fluido está circulando yo se las voy a intentar explicar con palabras pero no no va a ser muy simple por empezar una es que tengamos un flujo lo que decía hoy Diego laminar y vamos a notar que laminar es opuesto a turbulento es decir un flujo laminar es un flujo no turbulento y la otra todavía un poco más complicada de ver es que tiene que ser un flujo y rotacional todas estas condiciones se tienen que cumplir para que valga la ecuación de Bernoulli vamos a comentar de esta más que nada ahora les voy a un comentario de que significa rotacional pero más que nada que es laminar porque es algo que si se puede ver por supuesto que un fluido puede fluir de infinitas maneras pero hay como dos grandes regímenes uno que se llama laminar y otro que le llamamos turbulento la diferencia entre ellos es la forma en la que está fluyendo mi fluido en el laminar ustedes tienen supónganse que tienen un punto que está acá con una velocidad para allá es decir la partícula de fluido que esté por ahí tiene una velocidad para allá si yo me voy muy cerquita es decir miro a un costadito muy muy cerquita de este la velocidad de este otro punto en el flujo laminar no va a ser muy distinta a la velocidad de un punto que tiene cerca va a ser muy parecida como que la velocidad en el flujo laminar puede ir cambiando pero lentamente en el fluido no puede haber como saltos abruptos de velocidad esto sería como el laminar ¿tiene que ver sobre la superficie donde fluyen que sea laminar o turbulento? sí la superficie con la que está en contacto el fluido afecta al régimen pero hay varias cosas que afectan al régimen la superficie con la que está en contacto la velocidad con la que está circulando el fluido qué tan cerca estamos de esta condición de fluido ideal o no es decir qué tan viscoso es o no también lo afecta la topografía sí la forma si hay por ejemplo cambios abruptos en la zona en la que está fluyendo también afecta por ejemplo imagínense que yo tengo una tubería que viene angosta y de repente pasa a ser más ancha o al revés o es más ancha y pasa a ser más angosta bueno en esta zona en este cambio abrupto no puede ser laminar ahí hay turbulencias si hay cambios abruptos de cualquier propiedad densidad temperatura la que sea hay turbulencias entonces para que sea laminar tiene que ser todo como suavecito y prolijito y esto parece el fluido ir como en láminas en cambio acá en el turbulento yo puedo tener en el turbulento imagínense que tenía un punto acá con una velocidad para allá y este que lo tengo muy cerquita puede tener una velocidad para cualquier lado puede ir para cualquier lado puede tener una magnitud completamente distinta un sentido distinto es muy fácil de distinguir estos dos regímenes con la canilla del baño en la cocina fíjense hagan la prueba después si ustedes no con todas hay algunas canillas que tienen un piquito que que me lo hace siempre turbulento pero hay otras que no tienen ese piquito y pueden distinguir cuando cae el agua como formando un tubo súper prolijo que casi ustedes que pueden ver a través del tubo se lo ve transparente prácticamente eso sería el régimen laminar si esa agua viene así toda recta no hay gotitas volando para cualquier lado y lo pueden diferenciar del flujo turbulento el agua en su caída se ve prácticamente blanca porque está completamente agitada tengo velocidades para todos lados yo no puedo mirar a través de eso inclusive hay gotitas que a veces aparecen como volando para los costados ese es el régimen turbulento desde hace unos años vienen unas pequeños unas pequeñas rejitas que se le suele poner a las canillas justamente para hacerlo bien 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 turbulento no sé si si alguno la tiene o la ha visto el agua sale como completamente blanca la ventaja que tiene hacerlo bien turbulento en la salida de la canilla del baño por ejemplo yo lo tengo acá la canilla en mi baño es que cuando uno pone la mano abajo eso no salpica mucho si y en realidad lo que está pasando ahí es que como yo tengo como velocidades medio para todos lados no puede pasar esa cosa de reflexión de que el agua viene pegue en mi mano y sale para allá porque como tengo velocidades medio yendo para todos lados unas salen para un lado otras para el otro y se chocan entre sí se chocan entre sí entonces terminan no salpicando o salpicando mucho menos en cambio cuando tengo todas las velocidades parejitas que vienen todas por un lado y yo le pongo la mano así esto puede hacer como una reflexión y salpica entonces bueno esa es la diferencia entre laminar y turbulento para que valga la ecuación de Bernoulli el régimen tiene que ser laminar de hecho no tenemos casi la menor idea de cómo trabajar cómo resolver la caracterización de regímenes turbulentos si si a ustedes les ocurre alguna idea serían capaces de acceder a un millón de dólares porque creo que es un premio que hay para alguien que resuelva una de las cuestiones de la turbulencia no son tratables los problemas en los que tenemos turbulencias son muy complejos hay algunas estrategias para aproximar una solución pero la verdad es que no no sabemos hacerlo bien bueno nosotros en la materia desde ya nos vamos a limitar a caracterizar situaciones con régimen laminar está bien pero sepan que estas dos cosas existen todos los regímenes existen y que dependen como decía Kevin por ejemplo no sé cuando yo tengo en una tubería típicamente de lo que va a depender va a ser hay una relación muy precisa que me dice cuando pasa de un régimen a otro pero los parámetros que intervienen son la densidad del líquido el diámetro de la tubería la rugosidad de la tubería la viscosidad del fluido y ninguno más esos parámetros de todo eso depende si el régimen es laminar o turbulento bueno y la última condición que tiene que cumplirse para que sea válida la ecuación de Bernoulli es que tengo que tener un flujo algo que se llama irrotacional no voy a entrar en una definición precisa irrotacional porque es medio complicada pueden más o menos visualizarlo como que no puede haber remolinos este es muy 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 simplificada la visión que les estoy dando pero no puede haber remolinos el fluido no puede estar estableciendo como giros sobre sí mismo porque no vale entonces Bernoulli entonces básicamente son dos condiciones sobre el fluido estas son propiedades del fluido y dos condiciones sobre el flujo una aclaración respecto a esta condición de incompresible en realidad esta condición de incompresible no es necesariamente sobre el fluido es decir yo puedo estar trabajando en un fluido que pueda comprimirse es decir puedo estar trabajando en aire por ejemplo el aire se puede comprimir con mucha facilidad pero tal vez estoy trabajando en una situación en la que la densidad del aire no está cambiando porque mi problema es así hace que la densidad del aire sea constante entonces si la densidad del aire es constante en mi problema yo puedo aplicar Bernoulli por más que el aire en sí mismo sea un fluido que es compresible lo importante para poder aplicarla es que en mi problema yo tenga un fluido que esté siendo en ese momento incompresible es decir que no esté cambiando su densidad bueno muy bien vamos a ver algún ejemplo típico de aplicación de estas dos cosas que vimos ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli como ustedes lo aplicarían para resolver un problema para eso vamos a agarrar un problema tradicional como es la siguiente situación imagínense este se llama el problema de Torricelli no sé cómo se escribe lo voy a poner así entre signos de pregunta porque no sé si van dos C las dos L casi seguro pero no sé las dos C Torricelli o clases entonces le sacamos esto el problema de Torricelli plantea lo siguiente imagínense que yo tengo un tanque con un fluido y a una cierta altura o mejor dicho una cierta profundidad respecto al nivel del fluido yo tengo un pequeño orificio por el que el fluido puede obviamente salir este tanque está abierto a la atmósfera y por supuesto el orificio este también da a la atmósfera lo que se plantea el problema de Torricelli es cuál es la velocidad de salida y la consideración que va a ser para poder resolverlo es supóngase que le llamo dos a un punto que está ubicado justo en el orificio y un uno a un punto acá justo en el nivel del líquido este es el uno la consideración que vamos a hacer con esta aproximación es que el área en donde está el punto uno es decir el área del tanque este que yo tengo es mucho más grande no solo más grande sino mucho más grande que el área del orificio este simbolito así con dos mayor significa mucho más grande no sé por ejemplo imagínense una pelopincho ¿sí? a la que yo le hago un pequeño agujero con una aguja ¿no? la pincho con una aguja entonces tengo el área del apelopincho comparada con el área del orificio es mucho más grande si yo quisiera escribir la ecuación de continuidad en este caso uno escribiría así y voy a obtener la velocidad en este punto uno esta condición de que el área uno sea mucho más grande que el área dos si este denominador tiende a algo que es mucho más grande que el numerador esto es aproximadamente cero es decir la velocidad acá es aproximadamente cero eso es razonable ¿no? si ustedes pinchan la pelopincho ¿cuál es la velocidad que tengo la velocidad con la que está bajando el nivel de agua acá que está yendo para abajo es completamente despreciable si ustedes si tienen un agujero con una aguquita van a tener que esperar un par de horas hasta que se note que esto baja tiene una velocidad muy baja bueno ¿qué me dice la ecuación de Bernoulli en este caso? escribamos pregunta profe ¿con esa misma ecuación de aproximación no se podría haber sacado la velocidad despejada v2? no no porque fíjate esto en realidad hay que ser cuidadoso cuando uno trabaja con esto porque acá tengo cuestiones de límites ¿sí? yo tengo este esta área 1 como que está tendiendo infinito ¿no? es muy grande eso es lo que estoy diciendo respecto a esto entonces yo acá tengo un área 2 chiquita divido algo que tiende a infinito todo esto tiende a 0 ¿está bien? ahora ¿qué pasa si yo quiero hacer al revés? quiero despejar v2 de acá ¿no? me voy a borrar un segundo v2 me quedaría así a1 v1 a2 ¿no? ahora esta a1 que es el área de acá es algo que tiende a infinito porque es algo que es muy grande pero esta v1 que es la velocidad ahí tiende a 0 es una velocidad muy chica entonces yo acá tengo el producto de algo que tiende a infinito por algo que tiende a 0 y eso si uno hace el límite de algo que tiende a infinito por algo que tiende a 0 en principio es una indeterminación porque yo no sé cuál de los dos va más rápido es el que va a infinito o el que va a 0 el que vaya más rápido es el que gana entonces esto es una indeterminación yo no puedo usarlo para sacarme 2 en particular en este caso lo que pasa es que esto va a infinito tan rápido como esto va a 0 entonces este límite termina tendiendo a un número que es esta velocidad si pero no termina tendiendo a algo claro como si termina tendiendo cuando yo hago este límite v1 es igual a a2 sobre a1 sobre por v2 esto que está acá es algo que tiende a 0 y esta velocidad 2 no es algo que tiende a infinito es la velocidad con la que sale esto y no tiende a infinito tiende a un número entonces algo que tiende a 0 por algo que tiende a un número tiende a 0 ahí hay que meterse con con límites bueno si yo escribo Bernoulli me quedan todos estos términos y veamos que podemos simplificar por empezar este lo puedo tirar porque dijimos que este era aproximadamente 0 así que el término de velocidad en el punto 1 lo tiré este lo tiré la presión en el punto 1 ah y vos me habías preguntado esto Kevin era vos el que me preguntaste si si alcancé a escuchar que que era como que no se podía sacar porque tenía infinito y y el otro estaba cerca de 0 pero se me había dado la conexión justo perdón este entonces es igual a 0 porque tengo esa consideración la presión en el punto 1 es la presión atmosférica porque esto está abierto a la atmósfera no sé cuánto vale no tengo el dato de cuánto vale la presión atmosférica pero sé que es la presión atmosférica ¿qué pasa con la presión en el punto 2? que es donde tengo este orificio el orificio este también está abierto a la atmósfera entonces acá también tengo presión atmosférica entonces la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 son iguales no sé cuánto vale porque no medí la presión atmosférica pero sé que esta es igual a esta entonces puedo cancelar una con la otra entonces despejemos de acá bueno voy a limpiar esto un poco y después despejamos B2 me queda la densidad por la gravedad por H1 de este lado y acá me queda esto y despejemos de acá B2 paso restando esto que tengo acá me queda la densidad por la gravedad cuando paso restando puedo acá sacar factor común me queda H1 menos H2 es igual a 1 medio por la densidad por B2 al cuadrado lo único que hice fue pasar este restando y saqué factor común densidad por gravedad bueno densidad lo tengo en los dos en los dos lados de la igualdad o sea que se puede ir densidad se va con densidad y que es esto que es H1 menos H2 H1 H1 es la altura del punto 1 mira desde donde yo la mira no sé supónganse que el 0 de altura lo puse acá listo H1 es la altura del punto 1 y H2 vamos a limpiar un poco este dibujo H2 es la altura a la que está el orificio entonces H1 menos H2 es justamente la profundidad a la que tengo el orificio es decir que esto que tengo acá es lo que yo había llamado H entonces despejando ahora B2 paso este un medio lo paso el 2 multiplicando este lado y el cuadrado lo paso como una raíz me termina quedando que B2 es dos veces G por H en raíz entonces pude sacar la velocidad a la que está saliendo el fluido por acá y fíjense que esa velocidad me queda independiente de un montón de cosas que yo a priori no sabía como por ejemplo me queda independiente de la densidad del líquido me queda independiente de las dimensiones del tanque esto no importa que tan grande sea el tanque si tengo una pelopincho o si tengo una pileta olímpica es independiente de eso siempre que podamos hacer la consideración que hicimos de que el área de esta es mucho más grande que el área del orificio o sea que solamente depende de la profundidad a la cual está hecho el orificio cuanto más profundo esté hecho por supuesto la velocidad de salida es más grande un ejercicio lindo que pueden practicar que mezcla esto con cinemática es supónganse que yo quiero este chorrito cuando sale de acá le escribe una trayectoria parabólica como lo haría una partícula en tiro oblicuo sale con una velocidad así horizontal y describe una trayectoria parabólica entonces obviamente en principio cuanto más arriba esté hecho este agujerito salgo de más arriba yo podría en principio llegar más lejos para allá si arranco más arriba puedo llegar más lejos si arranco de más abajo llego más cerca pero si yo arranco de más abajo como la profundidad es mayor tengo mayor velocidad esto me dice esta expresión que tengo mayor velocidad entonces si tengo mayor velocidad inicial a lo mejor me conviene arrancar más abajo para poder llegar más lejos entonces como que están compitiendo dos factores por un lado si arranco de más arriba llego más lejos pero por otro lado si arranco de más abajo tengo más velocidad inicial entonces llego más lejos es una pregunta interesante para resolver es ¿dónde me conviene arrancar? a mí la lógica me llevaría a pensar que tengo más presión o sea más cantidad de agua si hago el punto el agujero abajo voy a tener más el agua va a empujar más digo sí eso es correcto y vas a tener mayor velocidad acá vas a ir más rápido pero como estás tan cerca del suelo esto va a llegar rápido al suelo ¿se entiende? la competencia que hay es verdad lo que vos decís cuanto más profundo estoy la presión hace que esto salga más fuerte es verdad exacto sí pero no 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 puede avanzar por más que salga más fuerte no puede avanzar mucho porque está cerca del suelo cuando baje un poquito ya toca el suelo si me voy acá arriba ¿qué pasa? estoy lejos del suelo entonces podría en principio avanzar mucho pero acá arriba la presión hace que esto salga muy despacito entonces esto a lo mejor hace así la pregunta que puede estar buena que intenten resolver es ¿dónde me conviene hacer el agujero para que esto llegue lo más lejos posible? ¿sí? bien una aclaración es que el agua cuando sale de acá lo que suponemos nosotros si el orificio está bien hecho lo que suponemos es que el agua sale con una velocidad inicial horizontal póngase que el orificio lo hicimos de tal manera que el agua sale horizontal bueno plantéenselo a ver si puede responder dónde me conviene a mí hacer el agujero usted seguramente en análisis debe haber llegado a ver algo de máximos y mínimos de funciones cómo obtener el máximo o el mínimo de una función es una forma de encargarlo bueno nada aplicaciones de fluido se van a encontrar muchísimas en su vida laboral seguramente no sé si trabajen por ejemplo sistemas de riego cuando trabajan si trabajan en la industria montonazo pero montonazo de procesos industriales de los que seguramente Fernando les puede hablar mucho mejor que yo involucran flujos de fluidos adentro de tuberías y estas cosas aparecen muchísimo si tienen que ni hablar o estudiar cuestiones ambientales de flujo de masas de agua estas cosas aparecen pero por supuesto que van a tener que extender o mejor dicho o seguir un poco más allá y trabajar con fluidos reales no con fluidos ideales pero tengan presente que todas las consideraciones que se hacen con fluidos reales parten de corregir estas consideraciones que estamos haciendo para fluidos ideales bueno a ver qué modificaciones tenemos que hacerles a estas consideraciones para tener en cuenta tal aspecto del fluido ¿cómo es el del niño holandés Diego? ¿cómo es el del niño holandés Diego? ¿cómo es el del niño holandés Diego? A esa cuenta, obviamente cuando uno tiene que hablar de fuerza, como en este caso, que planteé, tengo un orificio ahí y el nene viene y pone un dedo. La pregunta que me puedo hacer es, ¿cuál es la fuerza que tengo que hacer yo con el dedo para que el agua no me vence y me lo saque? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre sobre el dedo, ¿cuál es la fuerza que el nene tiene que estar haciendo para empujar el dedo? ¿Qué fuerzas aparecen acá sobre el dedo? La de la presión del agua de adentro, que va a ser presión por área, ¿no? Esta es la presión interna por el área. Y de acá afuera yo tengo presión atmosférica por área, que va para allá, porque afuera tengo presión atmosférica. Y, obviamente, la que me falta para allá es la fuerza que efectivamente está haciendo el nene con su brazo, ¿no? Entonces, el balance de esta fuerza, para que este dedo quede ahí en posición, me tiene que dar cero. Pero este es un problema de hidrostática, ¿no? Porque en este caso, si suponemos que el nene logra evitar que el agua esté saliendo, el agua va a estar quieta. Entonces, es un problema de hidrostática. Nada, es decir, agente, esto, léanlo muy críticamente, viendo cuáles son las consideraciones que se hacen en cada caso, porque en general hay aproximaciones, no siempre del todo aclaradas. La ecuación de continuidad, como nosotros la escribimos, no vale si el fluido se puede comprimir. No es cierto eso, si el fluido se puede comprimir. La ecuación de Bernoulli no vale si el fluido se puede comprimir o si es viscoso. Y tampoco vale, no lo voy a aclarar explícitamente, pero tampoco vale si está habiendo cambios de temperatura en el fluido. Pónganse que, no sé, mi fluido es el agua que está circulando adentro de una caldera o de un sistema de calefacción, un fluido adentro de un sistema de refrigeración, de lo que ustedes quieran. Estas ecuaciones, como nosotros las escribimos, no valen, porque al cambiar la temperatura, me cambia la densidad del fluido. Necesariamente, me cambian varias propiedades del fluido. En particular, me cambia la densidad. Entonces, ya no es cierto que la densidad sea constante. Entonces, si cambio la temperatura, me cambian las propiedades y no vale la ecuación de Bernoulli. Entonces, tengan presente eso también. La temperatura, si bien nosotros estamos trabajando todos los problemas que son independientes de la temperatura, van a empezar a trabajar en otras materias seguramente, situaciones en las que cambian la temperatura. Entonces, nada, tenga un fluido adentro de un sistema de refrigeración. El aire acondicionado, la ladera, el boteque. No puede aplicar Bernoulli en tres zonas de la tubería en las que haya diferencias de temperatura considerables. Bueno, a practicar muchos ejercicios. Quienes tengan que hacer el recuperatorio, no sé si estaba Kevin cuando yo lo comentaba o te lo dije después, no me acuerdo. La idea es que lo vamos a hacer un año.